El receptor tunero Yosvani Alarcón regresa a los entrenamientos luego de estar una semana fuera de los terrenos de juego tras un accidente de tránsito. Ya estoy feliz de estar de vuelta y casi recuperado totalmente. No me impide batear, no me impide hacer nada. Médicos del Instituto Provincial de Medicina Deportiva aprueban ya el regreso de Alarcón. Está más o menos un 95% ya de su recuperación. Pensamos que ya en esta subserie contra grama tenga su besa al bate. De todas maneras esta semana queremos empezar a trazar las capacidades físicas porque está más de reposo. Entonces queremos trazar la resistencia, la fuerza, la velocidad. Pero debe ya incorporarse alrededor de este fin de semana contra la isla o final de la serie contra grama. ¿Tendrá algún tratamiento médico? Si no, él está bajo tratamiento médico, él tiene fisioterapia dos veces al día, magneto, corriente y demás. Y está evolucionando bastante bien y las quemaduras también están bien ya sin problemas. Yosvani tiene dos metas ahora. Levantar el juego de los leñadores e incluirse en el equipo a la serie del Caribe. Si Roger me escoge, si cree que puede salir de mí la ayuda que quizás en un momento determinado necesiten, estoy dispuesto. Todavía me quedan nueve partidos. En esos nueve partidos estoy seguro que con la forma física que aún me queda puedo estar reivindicado. Esperemos que los bates rosados de Alarcón vuelvan a sonar fuerte en el Clásico Nacional. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.